hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo episodio de arro y otra vez real madrid si otra vez real madrid porque porque estamos en la final de la supercopa de españa en el kim abdulá sports stadium que no sé en qué parte de españa debe quedar este no obviamente estamos en el área sabita pensé que era catar igual este pero no haré sabita en este invento para juntar plata que tiene el fútbol moderno que es espantoso supercopa de españa athletic club contra real madrid como llegamos hasta acá llegamos ganándole 3-0 la real sociedad en el partido anterior qué bueno que esto no se volvió porque estaba entrenando un poco mal cada vez que venía a ver resultados berenguer a los 9 minutos villalibre a los 18 villalibre con un gol anulado y villalibre a los 61 fue muy clave el partido de él muchas bajas en ese partido y el debut de javi martínez que ya llegó al equipo este que les había comentado que lo había que lo había fichado buen partido en general veníamos de partidos bastante bastante malos en realidad porque veníamos de las derrotas que las tuvimos en el canal pero además tuvimos un empate totalmente amargo y feo cuando en casa contra el levante y veníamos de un empate también ante el valencia en mestalla donde una y simón fue la figura y atajó 8 puntitos o sea atajó realmente realmente bien jugó muy bien de hecho este en un partido que nos mataron a pelotazos además o sea él fue fue clave para para generar eso no para generar que no nos que no nos mataron a pelotazos y bueno hay que reconocerse lo también porque después se manda flor de cagadones y los tenemos claros también y bueno después vino ese 3-0 y ahora estamos acá contra rama y entonces me parece interesante pese a que es una competición que no importa directamente no importa para directiva pero si está bueno ver otra vez cómo podemos enfrentar el equipo contra contra un rival importante a nivel nacional e internacionales también porque a nivel competición europea también no es una es una bala para medirnos en el día venimos octavos 24 puntos estamos a tres puntos de posición de champions no nos preocupamos mucho de la lucha por estos puestos está está jodida o sea desde betis con 24 con nosotros también hasta hasta atlético tenemos betis atlético villarreal sevilla red social y atlético madrid así que hay muchos equipos en la pelea vamos a ver qué sucede sobre este partido en particular porque no los voy a tinte que tener más tenemos un par de instrucciones que ya teníamos ya teníamos puestas vamos a instrucciones sobre el rival batajar lunin carvajal barrer ramos farland mendí casemiro moda que yo valor de coman azar y benzema complicado 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 pero bueno vamos a ver qué pasa ya les jugamos una vez siendo sumamente defensivos y buscando el cero en nuestro arco y las cosas no salieron como quisiéramos así que ahora vamos a jugar un poquito más animándonos y vamos a ver qué pasa simón el arco será y no las cuan y ni martínez under capa javi martínez como pivote organizador jury dani garcía muniain morcillo villalibre será la delantera no está ni aquí williams no está raúl garcía no está una y núñez que se está recuperando todavía nos falta gente importante de hecho los tres titulares en este equipo así que no sé está complicado bueno de marco se quiso equilibrio también en este en ese orden de noticias este al instante de marcos no quiso renovar contrato se va a ir al feinard entiendo porque no iba a ser titular no se lo podía asegurar y tiene ya 31 va a tener 30 días para que viene entiendo que se quiera ir y no nos no nos preocupa en realidad eso si renovamos una cantidad enorme de contratos a juveniles y todo para que se quede en el club sobre todo elevando las cláusulas que la pedían sumamente bajas en general pero bueno gente vamos al partido entonces athletic ramas aquí tenemos una final de supercopa quieran o no es una buena final bueno está el equipo de como hablamos hoy lunín carvajal varana ramos mendí casemiro modlich y valor de en el medio y arriba o man es de una sart y benzema en el banco lo ocultó a marcelo nacho guillem o de suelo locatelli y comilitado ascencio o de bar y mariano y jovich jovich en realidad nosotros en el banco nos quedó herrerín que también se quiere ir valenciaga sunset y ni de córdoba de marcos veja ni de lópez de jesús una y lópez berenguer tres palacios y vencedor poca gente para cambiar un contexto de partida eso es una realidad también jugar con la verdad con la venganza y entonces iba a decir es jugar con la vergüenza y una vergüenza nos faltas son unos caradura bárbaro creo que por acá está bien la cosa vamos a ver túnel tenemos al segundo el túnel alineaciones a la cancha venimos con una rachita últimamente de un par de partidos bastante inestable y ellos vienen con todo lo contrario esto va a estar otra vez oh shit here we go again arrancó el partido muñenco en la pelota javi martínez dani garcía abre bien para yuri vamos yuri en esa primera incursión se mete al fondo carvajal desactiva y martínez recupera y mío martínez ahora con la pelota y ahí fueron los primeros dos minutos de partida con un buen arranque por banda una buena una buena incursión por ese lado la verdad bastante decente sergio ramos con el tiro libre en la barrera y se va lateral lateral en más de tres cuartos que no vamos a dar 12 minutos 0-0 ahora no me preocupa amonestado niño martínez eso sí me preocupa porque bueno mendí también nos estamos dando patadas nomás en estos primeros 25 minutos que no estamos viendo donde hubo dos disparos y ninguno el arco donde los arqueros no están haciendo absolutamente nada al menos por el momento modo que es el centro que bien le hicieron con azar benzema una y simón en el primer tiro al arco que mencionamos responde bien nuestro carquero que le tiene terrible compromiso ayer ahí será y muy bien y ahora los problemas de este lado farland mendí desactivó la bomba cuando morcillo se la picaba al unín otro centro lateral pero por favor están haciendo muchas faltas de este lado gente javi martínez despeja sergio ramos casemiro benzema bálvarde en azar un le tiró la mierda por suerte no quiso saber nada lo que cerró mendí y le suben el puntaje de carvajal en el equipo subanselo mendí esa cuna adentro del arco prácticamente viejo no me contó disparo a puerta justamente por eso no me contó el disparo a puerta error 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 enorme yo estoy coteto sacamos un par dentro del área pero buenas defensas así que a darle segundo tiempo pasó rápido el primer tiempo como muy rápido diría yo va a durar tres minutos este episodio dani garcía segundo tiempo final de la supercopa españa entre atleti club y real madrid en la en la provincia de arabia saudita los inventos de las federaciones de mover como la supercopa italia que se decían o se sigue haciendo no sé en china se había movido para que al lado innecesario un poquito de pausa 71 minutos ya vemos esto se puede completar hubo cambios si hubo cambios efectivamente de luca jovic por benzema y el ingreso de martín o de dar por este por kings y coman vamos a ver básicamente estamos bastante bien vamos a animar a esta gente ya libre está siempre un poco bajoneado si a veces no me he partido yo no voy a hacer cambios al menos por ahora entró locatelli hijo este tiro libre no me gusta este tiro libre no me gusta a ver entró locatelli se plantan con un 4-4-2 con valor y casi miro por dentro bueno si ellos tienen bastante más recursos que nosotros eeeh yuri está golpeado va a entrar eeeh tiene que verenguer y valenciaga va a entrar a valenciaga que nos funcionó bastante bien un par de veces bajamos mucho la calidad del equipo eso es claro eeeh hmm le vamos a meter a sunset por dani garcía hmm sunset te pasa que es más más enganche que otra cosa creo que acá lo mejor veja miquel veja y vamos a ver que podemos hacer ahí y seguramente muniain habría que ver si no se puede cambiar en algún momento 87 uy le hacen muy bien para hazard le sacamos en tu cariño bastante bien pasa la pelota rafa barane pero había offside en esa jugada ni tan mal gente 92 93 95 no pasó nada en el partido de verdad nada vamos al vestuario es un poco esto ¿no? hemos sido mejores estamos extendidas si por las dudas que no estuviésemos en las jugadas clave o algo por el estilo y otra capaz que es por eso que nos perdimos algo pero yo por lo general no toco nada este Carvajal arrancó la prórroga entonces muniain con la pelota bueno por lo menos el papel es mucho más digno bueno dentro de lo que sea es bastante más digno que lo que hicimos por liga Carvajal de dar mano a mano uy unesimón espectacular espectacular lo perdió totalmente Valencia vamos a ajustar acá me parece sobre todo con los jugadores por fuera Valencia eh 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 Casemiro delantero por lo que sea no centrocampista por derecha que es Odear y Kappa que vaya con el centrocampista izquierda que es Hazard hubo más cambios me tiró Casemiro de 9 lo cual me parece bien raro todo bien Casemiro con la pelota Marcelo ahora Casemiro Geray que lo cierra oh Geray Geray se trenzan ahí Geray no Geray no Geray yo a vos te quiero Geray perra puta bueno Hazard uuuu nice y mooo pero por favor ahora si viejo dale morcillo ella libre no me cortes la contra papá mira Martín es el centro Geray 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 ahora si viejo que yo te quiero te dije carajo si señor si señor centro al área Geray te estás hoy adentro papá eso es viejo eso es bien ahí ese gol como tocan loco ay bien valenciaga bien termina el primer tiempo de la prórroga hasta el primer tiempo de la prórroga hice un cambio o sea físicamente no están muy bien este momento de Marcos que más what else a ver no hay mucho más en el banco no hay mucho más faltando poco podría sacar un delantero y poner un volante más podría puede ser que lo haga vamos a un toquecito no baja más no baja más peguense bueno basta eh cuando quieras el botón de no sé si confirma ahí los si si no a ver eh le vamos bien bueno segunda parte de la prórroga eh Geray valenciaga que despeja va al verde con la pelota Locatelli Marcelo Locatelli Eden uy que bocha metió Hazard pero puta madre que viejo dale el pase que mete que infumable si en la vida real es una chancha loco no se mueve dejate de joder Football Manager es que complicado complicado con esta gente ¿eh? 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 no hay el más me jode es que jugamos en dos o tres días contra Betis un partido bastante importante Simóin Nurekowain Geray con vaso morcillo Villa Libre si la tiras no no pico nunca morcillo Muniain con la pelota Valencia no pueden perderla ahí no pueden perderla ahí no pueden ser tan tarados vos qué manga de pelotudos qué tarados que son loco dale me voy a confundir toda la vida esto con lo otro bueno no se puede así es que no se puede no el gol de mierda que se come el gol de mierda que se come pero la puta madre bueno la línea parpadeante o es offside o no amigo no me tires la parpadeante esa ahora mismo esto ya está el touch qué jodido jugar con estos tipos pegar el arco de marcos lo dejo en cancha porque es lo único más o menos decente que define esa mierdita hay un par de jugadores que juegan porque hace años estar en el club si no no deberían jugar un equipo casi de primera división un rendimiento pero penoso termina esta copa de mierda copa del orto no sirve para nadie encima me caliento el doble son unos imbéciles que hijos de puta que hijos de puta voy a dejar el boludo del segundo es que no pudo mantener una ventaja loco la chota te voy a leojear atajaste un penal así pero te comiste un gol increíble no le gustan las charlas a Marsella adentro a mi a boludear no ahora estos jugadores no importa todo esto pero las pocas ganas y la poca intensidad que tiene este equipo es alarmante y de hecho titulares con más de 7 hay uno solo lo cual es alarmante es que no sé y ni siquiera es táctico el tema porque táctica por más que me digan no pero jugás si jugás no lo voy a noviar mucha bola en realidad y es que no sé después de tener que ver no es un tema táctico esto es un tema de acá de estos de estos burros vamos a ver porque encima no hay nada para traer o sea esa es la realidad hay que arreglarse con esto y con lo que hay tendremos que competir vamos a ver la realidad es que tampoco hay grandes parones ya de acá hasta el final y queda betis para terminar la primera rueda y después toda la segunda ahí hay que ver hay que ver para terminar la primera rueda de partidos en realidad para llegar a los 19 porque después hay rivales contra los que no jugamos todavía y que vamos a jugar las dos veces en la segunda rueda en la segunda parte de la temporada no sé se complicó muchos partidos sin ganar o sea sin ganar no sobre todo jugando como el orto esa es la realidad porque inclusive acá Simón tiene 7 puntos y nos cagan a pelotazos así que hay que ver la manera de tener tal vez aumentar mucho más la posición de la pelota y evitar que el rival nos caga a pelotazos y sobre todo evitar que los jugadores no vivan rotos no tengo un once fijo producto de una cantidad de lesiones Iñaki Williams Yuri ahora de vuelta otra vez porque sigue lesionado o sea se lesiona muy seguido Raúl García si no le dijimos a Javi Martínez que me lo comentaban ustedes entre benditas y sí 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 se vive lesionando una de Núñez una lesión bastante jodida de uno de los defensas más prometedores que tenemos es como que embole en algún momento empiecen a a reaccionar y por otro lado otra de las noticias así que no me olvidé de comentarles ya para terminar es que Raúl García se bajó un millón del salario para renovar y renovó hasta el 2023 pero también otro que está todo roto también entonces bueno vamos a ver qué pasa gente recuerden que pueden unirse al canal hay una cantidad de ventajas muy interesantes además ya tiene su primer video que es un como juega que está bastante interesante si le dan a unirse pueden verlo y además me dan una mano bárbara para sustentar este sufrimiento y nada obviamente si no quieren o no pueden también obviamente pueden suscribirse al canal si no lo están pueden darle a la campanita y pueden seguirme en las redes sociales que las tienen ahí debajo que siempre estamos comentando una cantidad de cosas de esto de Sequivia de Fútbol en general de fútbol también y algunas otras cositas también que estamos siempre charlando por ahí así que nada gente espero que pasen muy bien que tengan un gran fin de semana nos vemos en próximos videos chau chau